Tengo aquí definida otra función. ¿Qué es la que vamos a usar de prueba? Porque hemos estado probando para comprobar cómo de bien o mal es nuestra función. Una forma es de óptimo para calcular el profiling. Cómo de bien o mal nuestra función está ejecutando el código. Entonces, vamos a crear una nueva función que no utilice bucles. Los bucles, en principio, de estos for, while son lentos. Entonces, podemos ejecutar una función que utilice el apply y el s-apply. Y directamente, ¿veis? En cuatro líneas tenemos exactamente el mismo código que teníamos aquí. Vamos a ver cómo funciona esto exactamente. Pongo aquí un breakpoint y lo grabo. Y ahora vamos a calcular el número de días de retorno positivo. Tenemos aquí, en precio cierre ajustado, teníamos la variable con los precios de cierre que acabamos de calcular, de Tesla. Y lo ejecutamos y lo ejecutamos. Y estamos aquí ahora, dentro de la función, en este punto, en este breakpoint. Lo primero que hemos hecho ha sido calcular la diferencia de precio de ayer a hoy. Hoy menos ayer, que es esta variable. Diferencia de precio cierre ajustado. Esta variable tiene una longitud que es un valor, un número menos, una cantidad, un elemento menos, respecto a la de precio de cierre ajustado. ¿Por qué? La de precio de cierre ajustado, esta es el valor original al cual le estamos restando el valor contiguo. Por ejemplo, si al elemento 2 le restamos el elemento 1, es 2,54. Y esto es lo que tenemos como primer elemento, en diferencia de precio de cierre ajustado. El elemento 3 menos el 2, esto va a ser igual, igual, recordad, un igual es asignación, dos iguales es una comprobación. Esto dice que es exactamente igual a eso, true. El 4 menos el 3, día 4 menos el día 3, es igual... Al valor número 3. ¿Qué nos hace la siguiente función? Siguiente valor, nos los ajusta a 0, si 1, a true, si o false. Si ha habido subida, nos dice que es un true. Si no ha habido subida, es un false. Siguiente función, cum sum. El true lo transforma a 1 y el false a 0. Cum sum es la suma acumulativa. Cum sum de 1 a 10, si os fijáis, nos va sumando los elementos, del 1 al 10. ¿Qué ocurre aquí? Empezamos con 1, que es el primer valor. 2 y 1, 3. 2 más 1, 3. Luego, si a este le sumamos 2 más 1 más 3, es 6. 2 más 1 más 3 más 4 es 10. 2 más 1 más 3 más 5 es 15. Etcétera, etcétera. Esto es lo que hace la suma acumulativa. Es bastante útil esta función. Y aquí lo que nos está contando realmente es el número de truths que llevamos acumulados. Y, bueno, como le tenemos el negativo, esto es un not, es el número de falses que llevamos acumulados. Entonces, cuando hay un true, realmente está sumando 1. Aquí esto está 0. ¿Por qué está 0? Pues porque estos primeros días ha subido la acción. Entonces, cuando no sube, empieza a contar. Los días que la acción ha subido, es constante este número. Todos estos días la acción ha subido. Cuando no ha subido, empieza a sumar. Pues de aquí a aquí, este día, la acción no subió. Aquí sí, podríamos haber puesto negativo y haber ahorrado el símbolo este. Pero quería que vierais cómo se pone el not. Y cómo se hacen las sumas que se pueden hacer con positivos y negativos. Y aquí ahora viene la magia, el split y el supply y el max. El split. El split lo que nos hacía era dividirnoslo por valores que tuvieran una constante común. Que tuvieran un factor común. Acordaros cuando lo dividíamos por hombres o mujeres, por DC o Marvel. Pues aquí estamos cogiendo, agrupando, si os fijáis el 0, que es el primero, que era todos los elementos. Veis aquí todos estos que están aquí, que aquí se supone que ha habido estos cuatro días, ha habido subidas, cuatro días consecutivos de subidas. Pues aquí nos ha metido cuatro truces, cuatro truces, que son estos cuatro truces que ha habido aquí seguidos. Luego ha habido falses, falses. Aquí, pues nada, seguían aumentando el número de valores del consume. Y aquí true, true, siguiente. Que es lo que conseguimos aquí, dos, dos. Luego el siguiente dos. Y nos lo mete aquí, en el siguiente valor. Entonces, realmente nos está metiendo los truces consecutivos que hay. Y le estamos diciendo, esto es una lista, y se la estoy pasando a una función que se llama sApply. A la función sApply. Y le estoy diciendo que la función que me tienes que aplicar es la suma. Entonces, aquí me cuenta, para cada uno de esos periodos... Para cada uno de esos periodos... Bueno, aquí me he salido. Aquí. Me cuenta, para cada uno de estos periodos que tenemos, como me he salido del debug, ya no estaban disponibles las variables. Me cuenta cuántas subidas consecutivas ha habido. Entonces, para el primer periodo ha habido cuatro subidas consecutivas. Para el siguiente periodo, dos. Aquí ha habido un periodo con diez subidas consecutivas. Y nada, ahora simplemente un max. Nos indica el valor máximo de subidas consecutivas, que coincide con el anterior. ¿Vale? Bien. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos es peor? Vamos a hacer aquí un pequeño apaño. ¿Cuál de los dos métodos? Aquí lo único que quiero que os quedáis es con, más que cómo funciona esto, el retorno positivo, el retorno positivo del div y todas estas cosas, es lo que vamos a ver ahora, del profile. ¿Vale? Vamos a ejecutar esto. Como son funciones muy rápidas, ¿vale? Lo he puesto aquí que se ejecute diez mil veces. ¿Vale? Y lo voy a dar a guardar aquí. Entonces, ahora mismo esto se está ejecutando. ¿Vale? Dos veces. ¿Vale? Aquí y aquí. ¿Vale? En total, veinte mil veces. ¿Vale? Cada vez que le doy a source, se me cargan todas estas funciones y se ejecutan estas dos líneas. ¿Vale? Esto es como un script de cualquier lenguaje de scripting. ¿Vale? Bien. Si quiero ver realmente cómo se está ejecutando todo, le doy aquí a Start Profiling. ¿Vale? Y lo vuelvo a dar a cargar para que se ejecute todo. ¿Vale? Va a tardar unos segundillos y ahora le doy al Stop. ¿Vale? Y aquí me sale información. Vamos a hacerlo más grande. De cómo ha ido esa ejecución. ¿Veis? Esto es bastante útil luego. Bueno, esta función no se ha ejecutado. Obtener precio de cierre ajustado. Con lo cual, aquí cero. ¿Vale? Vamos a ver las funciones de abajo. ¿Vale? El máximo de días de retorno positivo con el div. Pues mira. Aquí ahora ha tardado dos segundos. Aquí 1940. Esto en función de cómo lo ejecutéis. A veces se cambia. ¿Vale? Generalmente este suele ser más rápido, ¿vale? El de la diferencia que este. Es decir, esto cuanto más corto, mejor. Pero bueno, esta vez no ha sido así. ¿Qué podemos ver? Podemos ver las líneas en las cuales se está gastando más tiempo. ¿Vale? En esta línea. ¿Vale? Bueno, esta es una función que poco se puede hacer para maximizar el tiempo. ¿Vale? Pero a lo mejor, pues sí, se os ocurre otra función para alguna otra forma para maximizarlo. Vemos que aquí también se está gastando bastante tiempo en este bucle. ¿Vale? Aquí en la segunda función que tenemos, pues la gran parte del tiempo está aquí. ¿Vale? Y otra parte pequeñita aquí. ¿Vale? Esto no tarda nada. Tarda un poco. Entonces aquí sabrías ir a qué línea tienes que ir a atacar para mejorarlo. ¿Vale? Estos son el tiempo, ¿vale? El tiempo en milisegundos que ha tardado en ejecutarse cada una de esas líneas. Esta línea aquí ha tardado 2,42 segundos. 2.400 milisegundos. 2.040 milisegundos. Estas 1.940 milisegundos. ¿Vale? Y aquí a la izquierda vemos la memoria que ha consumido. ¿Vale? La memoria que ha reservado y la que ha liberado. ¿Vale? The allocation and the allocation. ¿Vale? El signo positivo es la que ha consumido, la que ha reclamado y luego la que ha liberado cuando se ha acabado la función. ¿Vale? Como veis, esta última función del supply consume más memoria que la que habíamos hecho con los bucles. ¿Vale? Por lo general, suele ser más rápido utilizar el supply. ¿Vale? Bien, tenemos aquí, desmaximizamos, ¿vale? La segunda función de prueba que la podemos llamar desde aquí. Y quiero hablaros también de otra librería que nos puede ayudar para hacer el profiling este que os he comentado, ¿vale? En lugar de verlo con tanto detalle, ¿vale? Pues a lo mejor quieres ejecutar, realizar un montón de ejecuciones. ¿Vale? Y lo que puedes usar es la librería microbenchmark. ¿Vale? Que esto lo que nos hace es, por ejemplo, nos ejecuta mil veces o diez mil veces, vamos a darle, ¿vale? Esta función, ¿vale? Y diez mil veces esta otra. ¿Vale? Le damos aquí, carga la librería y nos dice aquí, pues que el mínimo que ha tardado son 138 milisegundos. ¿Vale? De media han tardado 167 milisegundos, la mediana 147 milisegundos. ¿Vale? El máximo, pues, máximo ha sido 21 segundos. Bueno. Bastante, bastante tiempo. 21 mil segundos. Y aquí vamos a ver el siguiente con el del div, ¿vale? Vamos a comparar, pues, aquí ligeramente es un pelín mayor, ¿vale? En este caso. Bueno. O sea, a veces, otras veces sale un pelín menor. Depende al final de cómo tengas el entorno. Las dos ejecuciones suelen ser parecidas. Pero, bueno. Lo importante aquí es que veáis esto. Cómo hacer profiling en R, ¿vale? Y cuando entendáis realmente dónde se está quedando el tiempo en vuestra aplicación, ¿vale? Porque optimizar antes de tiempo muchas veces no es lo mejor. Lo que se aconseja últimamente es que hagáis el código limpio, que hagáis el código fácil de mantener y que optimicéis una vez que ya lo tengáis todo hecho. Porque a lo mejor perdéis mucho tiempo optimizando algo que luego venís al profile y es un pequeño porcentaje de tiempo, ¿vale? Vamos a ver una aplicación distinta, ¿vale? Una aplicación sencilla, aquí, como es el juego de las siete y media, ¿vale? Que, repito, como estamos en el... Aquí el notebook se ejecuta desde el directorio de notebooks, tiene que ir a apps, ¿vale? Y se ejecuta aquí, siete y media, ¿vale? Nosotros, ahora mismo... Como estamos en el directorio este de introducción a R, si quisiéramos ejecutarlo, no tendríamos que ejecutar esta línea, ¿vale? Esta exactamente, tendríamos que ejecutar punto apps, ¿vale? Vamos a ejecutar esto desde aquí y ahora les cuento. Pues bien, es el juego de las siete y media con la baraja, con las cartas españolas, ¿vale? Entonces, nos dice que es el cuatro de bastos. El objetivo es llegarlo más cerca a siete y media, pero sin pasarse. El número de las cartas, pues es evidentemente el que nos indica la carta, pero las figuras valen medio punto, ¿vale? Entonces, ¿deseas una nueva carta? Sí, porque el cuatro hasta el siete, pues bueno, ahí está. Entonces, pues la siguiente carta es cuatro de oros, entonces he perdido, ¿vale? Tu puntuación era de ocho. ¿Deseas volver a jugar? Pues no, he cabreado, he perdido, ¿vale? Vamos a ejecutarlo esto desde la línea de comandos, desde aquí, ¿vale? Tendría que quitarle un punto, ¿vale? Y venimos aquí. Lo mismo. Cuatro de bastos, deseas una nueva carta. Sí. Ahora me ha salido caballo de espadas, entonces tengo cuatro y medio, deseo una nueva. No, venga. Entonces, pues la banca saca una de cuatro, la banca saca una carta de cuatro de oros, y mi puntuación es de cuatro y medio, y la puntuación de la banca es ocho y medio. Entonces, he ganado. ¿Deseo volver a jugar? Hombre, pues ahora me he venido arriba. Sí, siete copas. Uy, ya, y me planto. La banca saca seis de espadas, pues he vuelto a ganar, ¿veis? Y así, todo el rato, aquí me planto. ¿Deseas una nueva carta? No. Pues aquí, entonces, yo me planto con tres, la banca saca uno de oros, y la puntuación de la mía es tres y la de la banca cuatro, y pues gana la banca. Vamos a ver cómo está hecho este jueguecito, ¿vale? No quiero volver a jugar. Bien, tenemos un bucle repeat, ¿vale? Que va a ir todo el rato preguntándonos si deseamos volver a jugar, ¿vale? Esto es un bucle infinito. Hasta que no contestes una n, esto va a seguir intentando sacarte los cuartos y diciendo que sí, que juegues, que juegues, que juegues, en modo ludopata, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Primero, las barajas, la baraja española, ¿vale? Está compuesta de números del uno al siete, ¿vale? Luego sota, caballo y rey. Y luego cuatro palos, ¿vale? Que son estos, estos cuatro palos. Espadas, bastos, copas y oros. Bien, ahora, lo que querría es un data frame, ¿vale? Que me uniera los dos. Uno de espadas, con uno de bastos, uno de copas, uno de oros. ¿Vale? Existen distintas formas de hacerlo. Uno sería con la función outer. ¿Vale? Outer me haría, me calcularía, me juntaría este elemento con todos estos y me utilizaría una función, el paste, para relacionar unos con los otros, ¿vale? El paste, entonces, me pega el texto de un lado a otro. ¿Vale? Y me lo genera así. Pero, claro, esto me genera, al final, un, bueno, un vector, una matriz. ¿Vale? Que es, pues aquí estarían todas las espadas, aquí todos los bastos, aquí todas las copas, porque es un producto escalar, ¿vale? Entonces, al final, me está, vectorial, perdón, me está multiplicando como si fuera vectores por vectores y aplicando esta función, ¿vale? Y si lo quisiera pasar a, quisiera eliminarles las dimensiones, ¿vale? Quisiera dejarlo todo en una sola fila, tendría que usar esta función que vemos aquí. TeamCartas me dice que tiene 10 filas y 4 columnas. Y, curiosamente, ¿veis? Si a TeamCartas, que es una función, le estamos asignando, esto es un poco... ¡Oh! Dios mío, ¿cómo se puede hacer esto? Le asignamos este valor, 41. 1, que me lo pongas todo en una fila, ¿vale? Pues le quitamos esa segunda dimensión, ¿vale? Bueno, esto es una opción, pero a mí me gusta más usar el Merge, ¿vale? Que este Merge es simplemente como si fuera un Join, ¿vale? De todos con todos. ¿Vale? No le estamos diciendo la clave, ¿vale? Entonces es como si fuera un CrossJoin que está juntando todos los elementos con todos. Entonces, la variable X me pone el número, ¿vale? En la otra me pone el palo, ¿vale? Y igual que, como aquí tenemos, pues, variables que... Nombres de columnas que no nos gustan, ¿veis? Colnames, esto no me gusta, colnames. Entonces, lo que hacemos... Esperad, hago así, lo tenía definido de antes. ¿Veis? Lo que hacemos es asignarle un número y un palo. Número y un nombre de número y nombre de palo, ¿vale? Entonces, ahora ya colnames número palo, ¿vale? Entonces, DFCartas ya tiene esta forma. Ahora... Son factores, ¿vale? Nos las ha metido como factores. Estamos en una versión anterior a 4, 0. Entonces, ahora lo que queremos convertir es como si fuera... Le queríamos dar un valor numérico, ¿vale? Claro, porque los palos valen 0,5, pero el resto de valores tienen el propio valor de la carta, ¿vale? Si tienes un 5 de basto, pues es 5. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien. No lo podemos hacer... Bueno, en este caso sí, porque coincide este número del factor con este. Pero lo suyo es que pasemos primero a carácter, ¿vale? El factor lo deberíamos pasar a carácter, ¿vale? Porque si no lo pasamos a carácter, si hacemos directamente asnumeric, ¿vale? Nos está cogiendo el valor de dentro del data frame, del factor, ¿vale? Los factores tienen unos niveles que nosotros vemos, unas etiquetas, que es el 1, el 2, el 3, el 4, y por debajo le tienen asociado un numerito, ¿vale? Un índice, ¿vale? Que es esto. Entonces, al hacer el asnumeric, nos daría el numerito, ¿vale? En este caso, como se lo hemos dado en el mismo orden, pues coincide. Aquí lo veis mejor, en cuatro niveles, bastos, copas, oros, ¿vale? Pues los primeros que son espadas, ¿vale? Pues es el número 3, le ha asignado el número 3, ¿vale? De hecho, si venimos de F cartas, palo, ¿vale? Si hacemos esto, ahí nos salen los cuatro tipos que tenemos y nos dice cuántos elementos hay. Y si ejecutamos esto, nos está diciendo los niveles que tenemos. Bastos, copas, espadas y oros, ¿vale? Y si hiciéramos esto, asnumeric, ¿vale? Me estaría diciendo, pues eso, que los primeros es el 3, que se corresponde con las espadas. 1, 2 y 3, ¿vale? Los primeros elementos son estos, ¿vale? Luego vienen los que se corresponden con el 1, que son los bastos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Copas y oros, ¿vale? Entonces, si quisiéramos convertir cadenas de texto factor a numérico, primero deberíamos convertirlas a carácter. ¿Vale? Y luego ya asnumeric. Y aquí se nos va a quejar. ¿Veis? La diferencia. Se nos queja porque sota, caballo y rey no sabe qué número le corresponde. Cuando hacemos esto, no se nos queja porque simplemente está cogiendo el índice. ¿Vale? Entonces, esto no está bien. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Pues todos los que son NA, que son las figuras, le asignamos un valor de 0,5. ¿Vale? Juntamos estas cosas. Y aquí tenemos. ¿Vale? Sota de oros, tal. Valor 0,5. Bien. Tenemos aquí una función que lo que hace es sacar una carta. ¿Vale? Que esa función es la que irá directamente de toda la baraja, de todo el mazo de cartas. ¿Vale? Que se lo pasamos aquí. Y le decimos cuántas cartas queremos que coja. En principio una. Tenemos la función sample. ¿Vale? Esta función lo que nos va a hacer es coger el número de elementos que nosotros le digamos. ¿Vale? Que va a estar dentro de esta secuencia de números. ¿Vale? Es decir, coge una carta al azar. Vamos a poner aquí un save. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Vale? Cartas que ha recibido. ¿Vale? Estos mensajes de NA es por el... Porque está metiendo aquí el asnumeric este de los caracteres. De sota, caballo, rey. No sabe cómo hacerlo. Entonces dice, hey, NA. Bien. Entonces, estamos dentro de esta función. ¿Vale? Con el debug. Un cartas 1. Y de carta. Es un número aleatorio que ha cogido entre 1 y 40. Que es el número... Es el número de cartas que tenemos en la baraja española. ¿Vale? Entonces, la carta que selecciona... ¿Vale? Este es el índice. Ha seleccionado la carta número 31. Cartas seleccionadas. Están ordenadas. Como suponemos que el sample es aleatorio. Están ordenados. ¿Vale? Pues es el 1 de euros. ¿Vale? ¿Y cuánto vale? Pues 1. ¿Vale? Cartas restantes. ¿Cuáles son las cartas que nos quedan restantes? Pues todas menos esa. Esa la sacamos del mazo de cartas. ¿Vale? Pues aquí no está el 1 de euros. ¿Veis? Falta el 1 de euros. La hemos sacado del mazo. ¿Y qué es lo que devolvemos? Una lista. Una lista con dos elementos. La carta seleccionada. Y el resto de cartas. Vale. Continuamos. Entonces. ¿Dónde estamos exactamente en el código? Aquí. Que nos ha impreso. La carta seleccionada es esta. Y ahora nos pregunta si queremos una nueva carta. ¿Vale? ¿Qué más cosas nos falta por definir antes de continuar? Primero. Máximo valor que vamos a alcanzar. ¿A cuánto estamos jugando? Pues a las siete y media. S en esto significa. Pues nada. El valor de sí o no. Pues lo he definido como una contrastante. ¿Vale? Esto es lo que vamos a devolver. De cuando leamos en la cadena de texto. De cuando pulsemos una tecla. La S o la N. ¿Vale? Entonces. Por defecto. Vamos a decir que sí. ¿Vale? El valor que llevábamos. Nada más empezar a jugar es cero. Entonces. Empezamos el bucle while. Mientras no digamos que no queremos una nueva carta. Jugamos. ¿Vale? Y la primera vez hemos dicho que sí queremos una carta. No nos lo ha preguntado. Pero lo hemos definido aquí. Entonces hemos sacado la carta. Que es lo que hemos hecho. Hemos. Hemos guardado en la variable carta. La carta seleccionada. Y en dc cartas hemos sobrescrito la que es el resto. Y ahora aquí estamos imprimiendo. La carta seleccionada. Es esta. El 1 de horas. ¿Vale? Número. Palo. Y el valor. El valor que llevo acumulado. Es este. Total valor. Es igual a total valor. Más el valor de la carta que acabo de sacar. Que es cero coma cinco. Bien. Este valor es menor de cero coma de siete y medio. ¿Vale? Con lo cual no hemos entrado en este if. ¿Vale? Y estamos aquí. Deseas una nueva carta. ¿Vale? Entonces si le digo que sí. ¿Vale? Volvería a sacar otra carta. ¿Vale? Y volvería a ejecutar hasta aquí. Deseas una nueva carta. ¿Vale? Y así sucesivamente. Hasta que nos pasemos. ¿Vale? Si me paso de siete y medio me saldría por aquí. O diga que no quiero ninguna carta. Si digo que no quiero ninguna carta nueva. Lo que hace la banca es sacar una carta. ¿Vale? Y la banca ha sacado el seis de oros. Sumado a la puntuación que tenía yo antes. Tres. Tres más seis. Nueve. Se ha pasado. ¿Vale? Entonces yo he ganado. Es lo que hago aquí. Si digo que no. La banca saca otra carta. ¿Vale? Y dice la banca selecciona esta carta. La puntuación de la banca es esta. Que es lo que yo tenía. Más la nueva carta. Y si la puntuación de la banca se pasa de esto de las siete y media. Pues he ganado yo. Ellos ha perdido. Y si la puntuación de la banca no pasa de las siete y media. Pues gana la banca. ¿Vale? Y luego se repite otra vez. Si deseamos volver a jugar. ¿Vale? Y bien. Con esto terminaría esta parte de las funciones. Aquí hemos generado un notebook. ¿Vale? Que podéis ver pinchando en preview. ¿Cierto? Podéis ver todo este notebook que hemos ido creando de una forma un poquito más bonita. ¿Vale? R también, por defecto, os va a generar un HTML. ¿Vale? Que podéis abrirlo aquí. Open in web browser. ¿Vale? Eso se abrirá el navegador. Y aquí lo tenéis. ¿Veis? Donde podéis ocultar el código. Verlo, ¿vale? Y ver el resultado de vuestras ejecuciones. ¿Vale? Esto es lo que os permitirá, pues, seguir todo el contenido de clase. Y editarlo de forma sencilla aquí. 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 Y editarlo de forma sencilla aquí.